Música En una partida disputada en Bulgaria en el 24 de junio de 2017, una vaca apareció inesperadamente dentro del campo. Es lo que significa..." para tener oportunidad contra el campo. Keep the pitch nice An open training session, organized by the Brazilian FA, didn't go exactly according to plan The Brazilian soccer team had completed their training session We're going to not show you the star Wow, it's a distance from behind it It's a distance from behind it We'll show you a bit further, so that the Aish doesn't expect the pressure that's so much better Novamente em junio de 2017, um caso ilusitado aconteceu em campo Desta vez foi uma invasão de abeiras que fizeram com que todos os jogadores ficassem no campo And tonight, lost performance from Javi Tap擊 supporters And當情 team Um, 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 uh um, um, uh, um, uh Meeting Galileoчто One of the ones from the ball are asking him them that tons of hated Woods ¡Bien! 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 Por supuesto, el fútbol es una pañación nacional y no solo entre las personas. El Marar ha arreglado el entrenamiento de la selección en la Granja con María en Terezópolis y voló en el partido del partido de Martín. ¡Márgino! ¡No se deja agarrar! En Suécia, los jugadores no pudieron se conter y literalmente invadieron el campo para comemorar la victoria de su equipo. Están diciendo que lo lleven, está diciendo Ronaldinho que lo lleven, y se vienen corriendo. Esos son los restos. Tentaron pegar el cachorrinho, él entró, está paseando aquí por el repeleo el cachorrinho. Chamo el VAR para tentar esclarecer cómo este cachorro entró en campo. Lá va él. La Liga MX en 2014, un torcedor vestido con la camisa del Brasil entró en campo para ver su ídolo Ronaldinho. Esta entrada violentísima. Da una olhada de nuevo. Carrillo por atrás. Só pegó después la bola. El jugador... ...de Bordeaux. Un perro yougato! Un perro yougato! Un perro yougato! ¡Gracias! 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 ¡Marco González! ¡Ey, rapaz, este es invasión! ¡Gracias! 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 Uma fã de Cristiano Ronaldo invadiu o campo no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Seguranças, rapidamente, impediram a jovem de se aproximar dos jogadores portugueses. ¡Gracias! El altero te ataca, aparte, ¿cómo hacemos para sacarle los huevitos del día altero? ¿Qué hacemos, por ahora? Vamos a ver. La cantidad tradicional... ... es el altero que en realidad parecía un lado. ¡Gracias! Es una música... ¡Bueno! ... ... por cinco, tres, uno. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! it's email so ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Hogan archive! aquí la gente está desconocida en el barco ¡Suscríbete al canal!